Los quieres ver tú, lo otro es allá, te quieres ver los que están de gusto. ¡Gracias! 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 ¡AERJITO! 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 ¡ ciertamente sagrado! ¡AERJITO! ¡Parce que su patria le reg baja! ¡Viva esta es la idea! ¡Vakanda también quiere verlo en tu vida. ¡Vaiamos la prudencia! ¡Vaiamos tantas honores a tuipos! ¡Vakanda con vitaICO! Si puedes seguir con nosotros, puedes seguir con nosotros, vamos a necesarte más tarde. Nijaru mine zangina sara. Nijaru mine zangina sara, eso significa que yo soy un cariño, yo vengo. Esto significa que soy un guerrero, que yo voy a superar. Eh eh, Nijaru mine zangina sara. Louder, that's it, con tu corazón. Nijaru mine zangina sara. No, 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 no. Ah, all right, let me show you now. We are going to go a little bit faster. I'm perfectly weak. Ready, eh, pick. Lock, defense, si bombe, li ha. Tre bien, one last time. Dernier try. Ready, eh, pick. Lock, defense, si bombe, li ha. Yeah. Good job.